A la intemperie, bajo las estrellas, Nueva Esperanza de Cuba le trae informaciones, noticias y mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos a su programa nuevamente y hoy vamos a empezar a utilizar la nueva tecnología que tenemos a nuestro alcance que es Skype y vamos a comenzar con un luchador por la democracia y las libertades y los derechos humanos en Cuba desde España a la madre tierra y aquí estamos con Gabriel Ramón Castillo, expreso político de la causa de la primavera negra de Cuba y director fundador del diario en línea de Cuba. Pepín no ha dejado, como le decimos, Pepín no ha dejado de luchar desde que llegó a España y continúa en su lucha. Pepín, tenemos algunas preguntas y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué crees del desarrollo actual de la oposición interna cubana? Muy buenas tardes a todos los amigos de la visita y es un placer estar aquí con ustedes, con Aldo, con Dionisio y con todos los televidentes que nos ven tanto en Cuba como en muchas partes del mundo. Yo quiero decirles a mis amigos Aldo y Dionisio que la oposición interna en Cuba pues indudablemente que ha crecido, ha crecido a todo lo largo y ancho del territorio nacional y eso se ve en la cantidad de agrupaciones de diferentes tendencias políticas, civilistas, de derechos humanos, sindicalistas, sindicalistas, profesionales que hoy aparecen, incluso también del activismo individual de personas que no están asociados a ningún proyecto de sociedad civil pero que hacen una actividad propia del desarrollo de la sociedad civil en Cuba. Por lo tanto, esa oposición interna que pudiéramos llamar la punta de lanza de la sociedad civil es muy reducida todavía en la actualidad. Incluso había que deslindar bien quiénes son los que conforman esa oposición interna y quiénes son los que forman parte de la naciente y sociedad civil porque una cosa es la lucha política por un cambio político y otra es la labor civilista de desarrollo, de inquietudes, de preocupaciones que tiene cualquier ciudadano y que lo encamina a través de un proyecto individual o un proyecto colectivo. Esa es una de las cosas que hay que delimitar todavía en Cuba para saber y dónde estamos claros, dónde hay oposición y dónde hay sociedad civil. No obstante eso, lo que nosotros hemos visto y creo que es el resultado de la labor de muchas personas que hemos trabajado en esto hace muchos años es que el mensaje político ha llegado y está llegando a la sociedad, está llegando a las personas. Y ese es el resultado del desarrollo de esa sociedad civil y por consiguiente de la oposición que es la que en sí encabeza y vuelvo y repito esa sociedad civil. El mensaje ha llegado, el mensaje está sorteando los múltiples obstáculos que ha impuesto el régimen durante décadas. El primero ha sido el aislamiento y el otro pues ha sido también los factores económicos, factores sociales, tabúes que hay en la sociedad cubana todavía para que las personas se incorporen a una labor cívica y por consiguiente... El mensaje llega, vuelvo y repito, el mensaje se expande, el mensaje va recorriendo diferentes lugares de la sociedad cubana y eso es un avance de lo que había hasta, por ejemplo, hasta hace uno o dos años atrás. Yo creo, y es mi criterio, que también la situación interna que vive la isla, la crisis económica, una situación prácticamente de desesperanza, pues también ha hecho que muchas personas pues se incorporen a la sociedad civil y a la oposición. Y otro de los pasos de las cuestiones, y creo que es la fundamental, es los ejemplos que ha ido dando la oposición pacífica activa que hay dentro de la isla, que ha hecho manifestaciones públicas en diferentes lugares y eso ha hecho que ese ejemplo, ese mensaje despierte no solo curiosidad entre las personas, sino que las personas pues se sienten motivados a incorporarse a esa oposición. Ahora, esa creciente sociedad civil. El ejemplo lo hemos visto, por ejemplo, en las manifestaciones que se han hecho en las calinatas del Capitolio Nacional, las que se han hecho en el Parque de la Fraternidad, las que se han hecho en la propia Cuatro Caminos, en el Mercado Cuatro Caminos, en La Habana, las que se han hecho en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, en El Cobre, que todos los domingos, todas las semanas, pues las damas de blanco de la parque, oriental del país, están acudiendo allí, están acudiendo allí a ese santuario. Y ese ejemplo visible que está dando la oposición activa, pues ha hecho que muchas personas pues se incorporen y se vea un crecimiento de esa oposición dentro de la isla. Hola Pepín, un saludo desde Miami. Vamos a pasar a hacerte la primera pregunta. ¿Crees tú que la solución de Cuba esté en manos de la oposición interna? Bueno, mi querido Aldo, creo que en otras ocasiones pues hemos comentado sobre este tema, y yo sigo con mi concepto y con mi hipótesis, que más que una hipótesis, es una teoría muy bien fundamentada, de que la solución de la problemática cubana está en manos de todos los cubanos, tanto de la parte de la nación que está dentro de la isla, con sus diferentes características, con sus diferentes peculiaridades, como la que está en la diáspora, y dentro de la diáspora, pues el exilio cubano es el exilio que ha mantenido la llama de lucha durante muchísimos años. La solución está entre todos los cubanos, y todos los cubanos tenemos que darle solución a este problema que ya traspasa la barrera del tiempo, es decir, problema que se ha prolongado muchísimo, incluso muchos no esperaban que esta situación fuera tan larga, que este camino hacia la transición en Cuba fuera tan angosto, fuera tan difícil, pero en ese sentido por eso hay que trabajar entre todos, entre todos debemos de cada uno dentro de nuestra labor, dentro de nuestro trabajo que hacemos, pues hacer las cosas como las debemos de hacer. Yo creo que la oposición interna tiene su papel como tal en estos cambios, y también el exilio y la diáspora. Pepín, tengo otra pregunta, y quiero que tú me la digas de tu visión de que estás en Europa, y lo que tú puedes ver en Europa, y lo que tú te enteras de la situación, sobre todo en Miami, ¿no? Bueno, quisiera que tú me dijeras, basado en tu experiencia, y experiencia como opositor dentro de Cuba, ¿qué tú recomendarías para que se pueda, vaya, qué podría ser el exilio, el exilio para llegar a una solución a la problemática cubana? Yo creo que el exilio está haciendo el papel que le corresponde en algunas cosas, como exilio o como tal, no está en el escenario de lucha, y está haciendo una labor de apoyo a la oposición interna. Pero no creo que el papel del exilio sea solamente que se remita al apoyo de la oposición interna. El exilio tiene un papel activo en esta oposición, que muchas veces se ha relegado, se ha convertido en una especie de caja de resonancia de lo que pasa en la isla, y no toma iniciativas para que se produzcan los cambios. Y yo creo que tanto los retos que asume la oposición interna, como el exilio, tienen que ser los mismos. Son retos para ambos. Y esos retos, pues bueno, lo más importante es trabajar en iniciativas en las cuales puedan estar involucrados todas las personas. Incluso yo le llamaría de participación ciudadana. Creo que si no se trabaja en ese concepto de que la gente participe, de que las personas actúen activamente, se involucren en los cambios, pues difícilmente puede haber una transición en Cuba por ahora. Sino que había que esperar que en definitiva muriera la dirección histórica del régimen, eso que llevan más de 50 años, y esperar a ver los que asumen el poder, qué cambios pudieran introducir al sistema. Yo como no me gusta esperar, por eso yo no creo que haya que esperar, porque se muera Fidel Castro, ni Raúl Castro, ni todo lo que, esa gerontocracia que tiene el poder en Cuba, pues debemos de trabajar en el sentido de iniciativas propias, iniciativas comunes, tanto dentro como fuera de la isla, para que pueda haber un cambio en la actualidad, es decir, en las perspectivas inmediatas, se pueda producir un cambio en el régimen actual que hay en la isla. Amigo Pepín, aunque después de muchos años de haber estado trabajando con la disidencia, o la llamada oposición interna conocida, yo ya sinceramente tengo que confesar que no creo en ella, te quisiera preguntar, en tu opinión, ¿cómo podría el exilio apoyar a la oposición interna para que sea más activa y más efectiva en la lucha contra la tiranía? Como estaba diciendo ahorita, yo creo que parece que no se entendió la parte que yo anterior, cuando expliqué que la solución de Cuba estaba en manos de todos los cubanos, tanto los que están dentro como están fuera, e incluso las recomendaciones que me sugirieron que pudiera aportar, pues también dije, y vuelvo a repetir, de que hay que buscar proyectos comunes, iniciativas comunes en que todos puedan participar. Sin embargo, quiero hacer la distinción en una cuestión importante, el espacio público y el espacio físico donde debe actuar la oposición interna. Yo creo que aquí en Cuba se está confundiendo un poco lo que es el espacio público y el espacio físico. El espacio físico son las plazas, son las calles, son los lugares donde las personas acuden o transitan o hacen cualquier tipo de labor. Eso es lo físico, que puede ser una esquina de un barrio, puede ser la plaza de un pueblo o el parque de cualquier ciudad. Esos son lugares físicos. Pero el espacio público son las posibilidades que tiene el ciudadano, los espacios donde el ciudadano actúa, donde la ley le permite actuar y donde incluso no hay ley, no hay nada disponible, pues el ciudadano puede actuar. Porque aquello donde no está regulado, pues no quiere decir que cualquier acción que se pueda hacer se esté cometiendo un delito. Yo quiero que esté claro una cosa, que lo primero que tiene que hacer la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, es aprovechar el espacio público. Esos lugares que están creados en las instituciones, que están creados en las diferentes organizaciones que hay de entidades que llevan a cabo diferentes actividades como talleres, seminarios, conferencias o eventos que se organizan. Esos espacios públicos es donde hay que actuar. Yo veo que la oposición interna dentro de Cuba apenas aprovecha esos espacios públicos. Es decir, los opositores no se presentan allí donde pueden trabajar, no se convocan en los barrios, en los lugares donde viven, en las comunidades donde viven, con sus ciudadanos, no se interactúan, no aprovechan esa posibilidad que tienen para poder llevar el mensaje político a las personas, sino que se autocensuran, se autolimitan a ir a esos lugares. Son muy pocos los que participan en esas actividades porque algunos las consideran que como son espacios del Estado, espacios a veces del régimen, pues ellos no tienen derecho a participar. Y sí tienen todo el derecho a participar. Y si en Cuba está establecida una estrategia cívica no violenta, pues no hay mejor forma para trabajar que a través del aprovechamiento del espacio público. Que el aprovechamiento del espacio público va a dar lugar a que después de desarrollar actividades en el espacio físico, poder tomar las calles, poder participar. Yo creo que aquí se ha invertido la situación. Y eso fue lo que pasó con los 13 que se fueron a un encierro, como pudiéramos llamarle así, un encierro, en la parroquia, en el Templo Católico en La Habana, que lo que hicieron fue eso, fue aprovechar el espacio público que tiene la Iglesia, la oportunidad que le da la Iglesia a los ciudadanos, a los feligreses y a todo el mundo, a poder pronunciarse dentro de ese espacio que la Iglesia tiene dentro de la sociedad. Eso es lo que hay que aprovechar la oposición. Lamentablemente, muchas personas ahí en Cuba no se han dado cuenta de esto. Algunos líderes, que bueno, yo los conozco a casi todos, algunos los puedo considerar líderes, otros no son líderes, son simples activistas que hay dentro de Cuba, y no se han dado cuenta de esta situación. Tienen, y esa es mi mayor recomendación, hay que aprovechar los espacios públicos, y lo que se conquiste en el espacio público va a ser la conquista que se haga en los espacios físicos que tiene el país, los lugares, las plazas, los parques, las calles, y se tomaría como consecuencia que el ciudadano se pudiera manifestar. Hoy el gran reto que tiene la oposición en Cuba no es de hacer opositores, sino de formar ciudadanos, y esa formación de ciudadanos es la que va a hacer que las personas participen en el cambio democrático al cual está abocada la sociedad cubana. Indudablemente que Cuba está abocada a un cambio, y ese cambio solo puede parirse a través de la acción cívica y de la acción ciudadana. Muy bien, Pepín, el tiempo se nos va de las manos, y queremos sencillamente desearte mucha suerte, triunfos, y que tu lucha por la democracia siga, y que tenga cada día más aliados. Aldo y yo te deseamos mucha suerte, y esperemos que pronto, pronto puedas visitarnos. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar en la Interperie, me parece que es un magnífico programa, un magnífico proyecto, donde podemos explayarnos así como nos hemos explayado hoy, y darle las gracias al amigo Dionisio de la Torre, al querido Aldo Rosado, y decirle, tenemos que trabajar por el cambio democrático, y el cambio democrático es el ciudadano. Las transformaciones democráticas en Cuba van a pasar irremediablemente por ese ente social que se llama Ciudadanos. Y de modo que lo invito a leer nuestro periódico, a seguir a Ciudadanos Cuba, un proyecto que es de todos los cubanos, tanto los que están en la isla, como los que estamos en la diáspora, y los que formamos parte de ese exilio cubano. Muchísimas gracias a los televidentes, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estos minutos de contacto, esperamos que les haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes, y para Cuba Libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.